muy buenas a todos queridos amigos del canal hoy voy a hablar de un artista alemán llamado michel hutter nace en 1963 un pintor ilustrador y fotógrafo alemán un artista outsider que va a realizar unas obras hipnóticas que vamos a ver a continuación bastante importantes hay que decir que uno de los pocos artistas en el programa internacional que expresa el terror a través de colores cálidos y sobre todo bastante atrayente un artista que desde 1986 expone en numerosas galerías de arte en todo el mundo vamos a ver la obra de este grandísimo autor llamado michel hutter un surrealismo religioso que difumina elementos eróticos en ambientes tenebrosos donde el sol es testigo de una lujuria necrosada en los poros de un jocoso diablo una imaginación con seres duales e inquietantes que dialogan entre transparencias dimensionales creando un lugar festivo e infernal la ilustración y la fotografía se asocian para gestar crónicas personales donde subyase acromáticamente lo siniestro el artista alemán refleja ilusiones donde imperan los miedos universales y como estos condicionan nuestras acciones en nuestros caminos vitales un autor fundamental para entender el arte actual y sobre todo un gran artista que bueno ha estudiado en profundidad la historia del arte lo podemos ver sobre todo porque gracias a eso ha experimentado con la figuración con el color y ha tenido que estudiar en profundidad artistas como paulo celo pintor uno de los primeros pintores del renacimiento si nos trasladamos al siglo a finales del siglo 19 a principios siglo 20 tenemos que citar al maravilloso pintor belga ensor y al grandísimo artista también pintor suizo escultor y padre de alguien higgeo un artista que no se queda solamente en la pintura sino también ha colaborado en la literatura sobre todo para ilustrar cuentos de terror y bueno un grande que para mí es muy importante es una referencia y es un artista como dicho anteriormente que vive que sigue creando y que podéis encontrarlo poniendo en google a michael hutter en su página web podéis ver todas sus maravillosos todos sus maravillosos trabajos si ha gustado el vídeo suscribir a mi canal y darle al like podéis encontrarme en instagram y ya sabéis también que podéis en mi página web comprar mi obra alejandro aldehuela ahí tenéis el enlace ha sido un placer hasta el próximo vídeo un saludo